La Pousada Floresta se encuentra en Bombinas, a solo 350 metros de la playa de Bombas, y ofrece piscina exterior y conexión wifi gratuita. Las habitaciones cuentan con televisión, aire acondicionado, balcón, zona de cocina con horno y minibar, y baño privado con ducha. La Pousada Floresta también dispone de jardín, zona de barbacoa, bar, instalaciones para reuniones, salón compartido y sala de juegos. En el establecimiento y sus alrededores pueden practicarse varias actividades, como buceo. Además, hay aparcamiento gratuito. El establecimiento está situado a 2,4 kilómetros del Parque Panorámico de Bombinas, a 3,6 kilómetros de la playa Retiro de los Sacerdotes y a 1 kilómetro del Centro Comercial Rusi Rusi. El Aeropuerto Internacional de Florianópolis, Ercilio Luz, se encuentra a 58 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.